El cineasta Basilio Martín presentó ayer en la Filmoteca de la Capital la película Libre te quiero, un documental basado en el movimiento del 15M donde las imágenes hablan por sí solas. Es algo que pasó en Madrid, que es muy significativo. Estos casos son pocos, lo vimos y había que lanzarse. Y hubo el tiempo justo de venir por la noche a la una de la madrugada y ponerse a rodar a las ocho de la mañana. A sus 81 años de edad, el cineasta Basilio Martín no dudó en bajar a la Puerta del Sol y grabar lo que estaba sucediendo, un 15 de marzo que marcaría la historia reciente de nuestro país. Si te dejas pasar vacación, pues queda históricamente... Experiencias y testimonios de quienes iniciaban aquel movimiento que revolucionaría el país son los protagonistas de Libre te quiero, una película documental llena de historias que recuperan las vivencias del movimiento 15M y también las del propio Basilio Martín. Y por la noche seguíamos rodando y me acuerdo que a las cuatro o cinco de la mañana en una de las sientas aquellas encontramos a mi hija, a una hija que tengo de 24 años y estaba feliz. No había pedido permiso para... Dijimos, esa felicidad vale la pena por encima de todo. Esta película documental se enmarca en el ciclo de cine y derechos humanos que Amnistía Internacional desarrolla en la Filmoteca de la Capital.